Nosotros venimos ya de varios años, digamos, que se viene escuchando el tema de la necesidad del puente aéreo tanto en la escuela 632 de Mbopicuá como la 222 de San Alberto. Nosotros lo que hicimos es gestionamos, o sea, nos comunicamos con tanto yo como el que está en el bloque, que es nuestro concejal también, Hugo Bolfard, nos comunicamos con el diputado Walter Molina y estamos haciendo la gestión, se presentó, él vino acá, digamos, muy interesado en ver la forma de buscar la solución rápido a este problema que estamos teniendo hace varios años. La idea es, juntamos información, presentamos una nota, hicimos una nota, firmaron los vecinos, los directores de las escuelas y también los docentes de la escuela porque es una preocupación que tienen porque se ve también de que, a raíz de estos varios accidentes que tienen las familias o lo que quieras hablarle al vecino de cruzar la ruta, hay mucha deserción en la escuela, digamos. En la escuela 222 me habían contado que había aproximadamente 200 chicos en su época y ahora cuentan con 70, 80 alumnos más o menos, no recuerdo bien ahora el número, pero vemos la necesidad urgente de gestionar esto, ¿no? Bueno, el diputado Molina, Huarte Molina, lo que hizo es, presentó la nota a la Vialidad Nacional que es la que tiene que hacer la obra, teóricamente, y bueno, la idea es gestionar esto con la ingeniera Teresita Turinetto y bueno, es la preocupación que teníamos, no solo nosotros, sino que todo el Consejo, el Ejecutivo viene trabajando hace mucho tiempo, pero todavía nunca hubo una solución. Lo que nosotros estamos haciendo es gestionando para que esta obra salga lo más antes posible, porque la verdad es un tema que nos preocupa a todos los habitantes de la zona, ¿no? Hablamos de la parte de la zona de la escuela 632, tiene el mismo problema. También sabemos que la municipalidad hizo una charla de educación vial, pero que fue muy interesante, nos contaban los maestros que fue muy interesante, que ayudó también a que los chicos, digamos, tomen conciencia a la hora de cruzar la ruta. Pero bueno, esto no alcanza, siempre hay que buscar todas las medidas de seguridad y creemos que la forma más fácil es gestionar a través de Vialidad Nacional que puedan construir el puente aéreo en esa parte de la ruta 12, ¿no? La nota ha sido presentada y en esta búsqueda de información, el contacto con los vecinos, se encontraron, bueno, con toda esta realidad que no es desconocida, por cierto. Sí, esto es, los vecinos son los que nos llamaron también reclamando esto y nosotros nos acercamos y hacemos la gestión. Vialidad Nacional tiene conocimiento de esto porque se viene haciendo trámite hace varios años ya y la idea es buscar una solución, como te decía, y lo antes posible, así que nosotros nos pusimos a disposición e hicimos la gestión ante Vialidad Nacional para que esta obra salga lo antes posible.